Tres maletas, no hay gas Tres maletas, no hay gas No quiere mi mejor gala para verla Con FIFIT que no molesta comerla Ahora sí podemos irnos de viaje Te lo dije, el money no será el problema Holding goods en mis shoes, no las verás Son pa' 20 y me compro como 15 nuevas Si supieras que, si supieras que No soy un fashion model, soy más un ortera Sigues ready for me, pregunta cómo le queda El vestido es nuevo, más me vale darme cuenta Si supieras que, si supieras que con ese culo vale lo que sea Vete de compras, cómprate todo Tienes del límite tres talegos No te preocupes por el dinero Sabes que lo disfruto más en ti puesto Van de cantantes y buscan el oro solo Yo no le tengo cariño, es lo bueno Sé de sobra que está hecho pa' gastarlo Vamos a Roma, volvemos facturando tres maletas nuevas Tres maletas nuevas Tres maletas nuevas Tres maletas nuevas Hoy, 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 holding goods en mis shoes, no las verás Son pa' vintage y me compro como 15 nuevas Si supieras que, si supieras que No soy un fashion model, bro, yo soy más un ortera Sigues ready for me, pregunta cómo le queda El vestido es nuevo, más me vale darme cuenta Si supieras que, si supieras que con ese culo vale lo que sea Si supieras que, si supieras que con ese culo vale lo que sea Vale lo que sea Vale lo que sea Sleeky, what the fuck